¿Quién se puso el rojo para romperle? ¿Quién se puso el rojo ahora? Philly's. Te voy a besar, Philly game. Yo soy tripulante. Hola, tripulante. Tripulante al habla. Cuando más haces tus pinches tareas, a la verga. Oye, está bien para la skin de Nef. Pay to win, pay to win, pay to win, pay to win. Ahí está. De nada, equipo. Hola, hola. Es charlitos, es charlitos. Para que vean que yo no soy culpable, miren. Yo soy ingeniero. Charlitos, charlitos, se acaba de meter una alcantarilla. Charlitos, se acaba de meter una alcantarilla. Oye, ¿quién le puso 14.322 tareas? Hola. Mierda. Hola. ¿Quién no bajó aparte de mí? Javier iba subiendo. Al final bajé con ustedes. Yo no vi a Javier bajar conmigo, la verdad. Oigan, ¿puedo decir algo? A ver. Creo que es Natalia. No, te dije. Te dije cuál era la tarea. Era un diamante que la tenía que acomodar. Ah, sí, sí, sí. No, pero miren. No, Natalia se mira, Natalia se mira, Natalia se mira. Es Javier y si no es Javier es Nef. Ah, chinga, yo qué, yo qué. ¡A la verga! No quiero jugar, amigos. Ya me voy, ya me voy. Está llorando su bonito. ¿Ah, no tengo que botar a juego? ¡Ay, no era! Ah, solo es uno. Es Ben, es Ben. No, pues es Nef, entonces. Pues es Nef. No, 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 porque Nef estaba con barca, Nef estaba con barca, Nef estaba con barca. Literalmente dijeron Nef o Javier. No, era yo o Javier, pero yo soy... Guau, qué padre juego. ¡Ayuda, Nef, está aquí! Ah, uy, no puedo creerlo. A ver, ¿de qué es esa tarea? ¡Ah, qué pedo! ¡Güey! Acaba de ver a Natalia partirle el cuello. Natalia estaba conmigo. Amigo. Natalia estaba conmigo. Natalia estaba conmigo. Escucha, existe algo que se llama... Exacto, exacto. Existe el cambiaformas. Entonces, si Natalia... Es Ben, es Ben. No soy yo, que no soy yo. Tiene que ser de él o Charlitos. ¡Es cierto! Charlitos es ingeniero. Es Ben, es Ben. Ok, sí, es Ben, es Ben. ¡Ah, chingada, su madre! ¡Que verga, Charlitos! Sí, yo, 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 yo. No, se está pasando de verga. Si no es de... Si no es de... Si no es de Charlitos, ajá. ¡Silencio! Pero se disfrazó de mí. Sí, sí, sí. Literal. ¡Wey, te pasaste de verga! Queremos que Phyllis nos muestre una chichi. Queremos que Phyllis nos muestre una chichi. Letita por aquí. A Phyllis no se le para. A Phyllis no se le para. A Phyllis no se le para. Y nadie la puede chupar. Yo no soy. No soy, 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 no soy. ¡No mames! No soy, no soy, no soy. Ok, según esto, Nef es ingeniero, le creemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Si es Natalia, no vas a ver que hay cámaras. Salió Phyllis nomás, eh. Tenemos que ir a ver ahí. ¿Nef seguirá viva? Hola, Jorge. Hola. Pensé que te había matado, Phyllis. Qué buen juego. Qué bueno soy. ¡Ay! ¡Ay! Solo podemos comprobar que es una impostora o un impostor muy malo. Natalia. 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 No, pero ya, ¿por qué? ¿Por qué? Llegué la matadina a charlitos en muchas veces, pero no lo hice porque no soy yo. ¿Por qué nos vas a matar? No te da culo a matar. Yo tengo un santo de fe. Yo tengo vitale. Yo tengo vitale. Ok, no, mira, esquipeamos. ¿En serio? Esquipeamos, esquipeamos. No, esquipeamos, pero si es buena sospecha, Barca. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Todos espame en espacio. Todos espame en espacio. ¿Por qué quieres arruinar el juego? Lo divertido es matar. Espacio, espacio, espacio. Me vas a matar a mí, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ser tu primera víctima? Hola. Hola. Me quiere matar. Él me quiere matar. No, hermano, ¿qué crees? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? El día de hoy venimos de la televisión a entrevistarte. ¡No me mates! No te voy a matar. Te quiero entrevistar. ¿Cómo estás, hermano? Oye, ¿me podrías contar cuál ha sido tu peor experiencia en la cama? Sí, con tu madre. Lo siento, Less. Lo tengo que hacer. ¿Es broma, no? Obviamente es broma. No, es él, no es él. Yo estaba con el de. Es Javier o Nef. Estaba Diego con De. Y luego estábamos yo, Natalia y Charlitos. Es uno de ellos dos. ¿Charlie, pulsaste botón o reportaste cuerpo? Sí, sí, pulsaste botón. Porque le di a Vitales y me... Pero me salió que De. Estaba muerto. Yo pensé que De. Estaba muerto. Ah, cabrón. Sí, nosotros estábamos con Charlitos. A ver, a ver. A ver, a ver. La Ana acaba de decir que todos estábamos menos Nef y yo. Pero, Charlitos, ¿cómo fue a presionar el botón? Que iba atrás de él. Fuimos los tres, ajá. Ok, buen punto, olvídelo. Ok, es Nef. Ok, Nef o Javier. Yo nomás digo. Lo siento, Nef, eres furro. Los furros no tienen opinión. Y no es Nef, es Javier, eh. Pero estaba con barca. No mames. Es Javier, es Javier. Ok. Es Javier, es Javier, es Javier. A ver, a ver, a ver. Ok, me sacrifico. Space, space. Me sacrifico, me sacrifico, me sacrifico. A ver, pudo haber sido Charlitos. Es Charlitos, es Charlitos. No, no, no. Es Charlitos. ¡La luz, la luz, la luz! Voy a prenderla. ¿Qué? Hola, buenas tardes. He llamado a esta junta para avisarles que la compañía se está yendo a la mierda. ¡Nos vale verga! Yo creo que es... No, Charlitos no es. No, no troll es. Es Javiercito bonito, Javiercito bonito. ¡Den no es! Vente, vente. ¿Quién tiene botoncito? ¡Es Charlitos! Charlitos, ¿dónde estabas? Yo estaba a la derecha, estaba a la derecha. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba a las cámaras. ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo cable, estaba haciendo cable. Es Javier con cambiaformas. Lo vi. O sea, alguien con la skin de Charlitos entró. Me viste a irme a médico. ¿Qué verga dices? Pues, pero puede moverte a la alcantarilla, cabezón. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Todo bien, Javibi. Porque verga no inventé como a Larry que me iba a ir a comer. Hola, amigos. Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de los nuevos videos que subimos. Sin más que decir, los dejo con la partida. ¿Qué te digo, hermano? ¡Soy el prota! Escuchen. Soy el prota. Sé qué hacer. Soy el prota. Mira, mira, barca, mira, barca, mira, barca. ¡Es Nef! No, no es cierto. Ey, yo me puedo, pues tranqui, yo me puedo. Ok, ok, ok. Ah, mira. Y Natalia está... Y también Nef. Nef se escaneó, Nef se escaneó. Yo tampoco, yo tampoco. Y votamos por todos ellos. Cuidado con ese, güey. Trae un sombrero, trae un sombrero. Ah, ya lo sabíamos, amigos. Ya lo sabíamos, cabrón. Digo, aquí puro p***gador, chaviador, güey. No sé taco, güey. A la verga, chaviro. Qué bueno soy. ¡Me cago en tus muertos! Ok, Nat no es. ¿De qué color es el cuadro que se prende? El negro color de la pesta de tu madre. ¿Qué color es? Dilo... Marinero que se fue a la mar y mar y mar. Mar y mar y mar para ver. Ver que se podía ver y ver y ver. No sé qué sigue. Na, 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 na. Estoy haciendo misión, no es reporter. Estoy haciendo misión, espérense. ¡Ya sé! ¡No! Seguro final. ¡A la verga! Ok, 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 ok. Ey, Phyllis, yo lo vi bajándose a la izquierda y abajo. No, y Phyllis fue con ded arriba a rector, que fue donde probablemente murió. Chicos, chicos, chicos. La única persona que no estaba con nosotros en cafetería hasta que estábamos todos juntos era Luzmich. Y Phyllis, yo nomás digo. Cuidado. Si no estamos seguros de nadie, no hubiera que saltar, porque ya murió todo. Que se fue a la mar y mar y mar y mar, porque dijo que podía ver y ver y ver. ¿Por qué me voten por Phurra? No soy yo. ¡Shut up, Phurra! ¿Qué? ¿Hola? Porque soy ingeniero, soy ingeniero. Hmm. Soy ingeniero. Eso está extraño, ¿eh? Oh, what? Oh, what? Hmm. Nef, sospechas de Phyllis. Ok, maten a Nef, no está haciendo nada. ¿Alguna noticia? ¡Hala! ¿Quién fue el hijo de perra? ¿Quién fue el hijo de perra? Ahora sí. Ahora sí, ya se puso suave. Voy a sacar a Nef, no. Haz de puro coraje a la perra. Ah, cabrón, en el putero. Sáquelo por facilote. Phyllis se esquipió. Es Phyllis. No, yo no esquipé. Otra con, ni siquiera puedes ver quién fue. Que sea gris no quiere decir que sea yo. ¡Ay, si era! Yo nomás digo, ¿quién no votó por él? Dígalo, dígalo. Phyllis, el Phyllis, el Phyllis, el Phyllis, el Phyllis. ¡Lo sabía! Sabía que era Phyllis. Pero la quería matar para marcar. De una, de una, de una. Ok, Phyllis, puedes vivir, pero la tienes que matar. La tienes que matar. Ok, ok, ok. Hay que perseguirla, hay que perseguirla a todas. No se sabe el mapa, Phyllis. Va a chocar, va a chocar. No se lo sabe. Fue al único lugar con diario para abrir puerta. Verga. ¿Y Natalia? Seca arriba, seca arriba, seca arriba, seca arriba. ¿Cómo llegó tan rápido? Írala, 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 írala. ¡Vámonos! Ok, Natalia no era. Yo creo que era Barca, eh. Es Barca, es Barca. No, no, no. Yo qué verga. No, no, no. Yo estuve, yo estuve todo el tiempo con Phyllis. Digo, Pinas, tú que eres un hombre que le sabe. Yo creo que es Barca, güey. Honestamente, si estamos entre Phyllis y yo. Yo digo que por descarte, Charlitz. Vi rojo, vi rojo y creo que era Barca. Era la sangre de la persona que mataste, Phyllis. Ok. Esta partida va a durar mucho. Adiós, muchachos. Un placer. Adiós, Barca. ¡No mames! ¡Puntos, puntos, 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 puntos! No mames que le van a dar la win. Ah, mira, con tareas. Ganamos. No mames. No mames. No mames. Jota madre. Es una rejilla, güey. Te lo juro, güey. Ya, Javier, ahora sí. Un chivarca como grita. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Furra? ¡A huevo! ¡Bien! ¡Ganamos, equipo! ¡Ganamos! ¡Ganamos a la verga!